si también modelo también si es que el modelo ella era tal vez no modelo pero se echa la modelo no es de los mexicanos a cantar de los chines o sea que te canta también bienvenido es una cantadita por favor la que va a cantar para la virgencita ya en méxico por favor silencio silencio virgen morena reina de la esperanza una cosa vení 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 ¡Te vengo un voladito! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Demos asignada la tortura! ¡Ajá, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Eche un buen! ¡Ese dice como se mata el gusano! ¡Ah, sí! ¡¿A su novio?! ¡¿Su novio?! ¡¿Su novio?! ¡Ellán, Iván, retíreme! ¡Jajá, ajá, ajá! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Este está muerto! ¡Está muerto! ¡No, ahorita está muerto! ¡Leváselo! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí, no! ¡No, sí, no! ¡No, sí! cantaba la canción con llamada a la isi gallardo ella le enseñó a ella y a jaira la isi gallardo puede bailar twerking qué ritmo baila usted vamos contándolo rock and roll 1 2 3 4 bachata 5 78 este árabe nueve huela también al estilo ya jaira cumbia claro claro y le aseguro que le pone cualquier ritmo y ella se rebusca por hacer lo que sea no hombre está esta muchacha le enseña de todo no no le enseña de todo el mambo quiero más tarde más tarde la ponemos ahorita que no se hacen los niños jaja jajaja no es protectada es que se enfelaba el canal de la música sin compras de los combos ajá ah ok para pasarla al equipo si él trae música de esa si verá en el canal de él vamos a ir al mundo mire no 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 ya está y que es el combo cucateleco usted o como es eso funciona o que tengo de estar en el combo cucateleco don pablito ya estaba pero no se le hacía público fui llegando yo a empezar los públicos a llegar y a llegar así se hace la rueda grandísima pero que es como un conjunto de bailarinas digamos y ustedes se juntan con ellos por ejemplo y van a un lugar empiezan a tocar y usted pone ambiente pero allá de garibaldiva pero allá son diferentes grupos y ellos creo que es un grupo de personas que se han juntado yo pensaba que es como ajá, cabal sí, sí, sí algo así así le llega al público y así es como les dan la propinita o les pagan y si los contratan un dólar en sancion y así yo van como recupiendo y allá yo paso aquí vaya, quien quiere música yo quiero música ella me da 50 me da 2 dólares 1 dólar, 5 dólares 20 dólares lo que sea eso es mío ah ok ok yo le le tocas el ritmo y ella le pone el ambiente en sancion eso lo que va a entender pip, pip pip ajá ajá ah jajajajajaja ajá 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 y es que yo se le quería presentar la prima mira ya está solita vaya entonces ya hay de nuevo bienvenida esperemos que se la pase bien con nosotros viene lista para todo el día para todo el día disponible vaya 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 entonces vamos a ponerle ambiente aquí es lo que vamos a tener se va a poner bonita la cosa y ya con la presencia de yajaira pues muchísimo más verdad así es de que venimos con todo venimos con todo el feeling y con todos los poderes así que ahora queremos presentarles a otra artista internacional del más allá vaya ahora queremos presentarles a jocelyn no piense que a ella la conocimos un día y en la pupusaría del mango bueno es de aquí de la zona uno que otro por ahí lo han visto en diferentes canales me imagino a día yo sé en la que canta bonito de efectivamente ya canta bonito muy bonito así de que vamos a ver para los que no la conocen la gente me ayudó a la gente te vio yo sé le dio una probadita de cómo canta usted cuál quiere que pidan una 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 pidan pidan una pidan una yo vengo a ver la persona que me dijo me la vengo aprendiendo todo está así y todo está así y una vez que me pueda como vaya vaya cumbia y ella baila a donde las palmas que hace que hace la noche conmigo que quiera la casa de mí que quiera la caricia de mí que hace ser que hace la noche conmigo que hace la noche conmigo que hace la noche conmigo alguna academia de canto nada pobrecita y no hay vaca de ahí la banda ahí con la banda que tenía iba a decir y pues y y la dama aquí la puede levantar como como caiga no sabemos pero pero no 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 y y y y bueno entonces bueno entonces este invitamos a jocelyn también para que nos acompañará en este en este este día pues porque El evento que tendríamos ahora está planificado para que sea de canto, ¿verdad? Entonces ella nos va a ayudar para... Yo no sé mucho, ¿verdad? Pero les agradezco por verme tomado en cuenta, haberme llamado. Al principio yo le decía, o sea, quizás es una broma, ¿verdad? Porque en el plan que estaba, pues sí, me querían, ¿verdad? Y me dio una broma y quizás ganas de molestarme, ganas de fregar de eso. ¿Es como quien se lo dijo por eso que usted pensó que era una broma? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Mire, por primera vez yo lo ando bien centradita ahí! ¡Ay, yo creo que es posible que era menos tiempo cuando ya lo hablaba! ¡Sí! ¡Ah, lo entendió! ¡Qué raro! Como la patrona se trata de... se encarga de contratar, dice... ¡Ah! ¡Ah! ¡A su hey también ella la contrató! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah su hey también ella la... ¡No, no se va a ser inventado a la mamá porque me dijeron! ¡Pues sí! ¡Dale, si me hacen los mandados a mí! ¡A ver, ayunó! Vaya, entonces, espero bien, qué alegría que esté también aquí y yo salen con nosotros. ya entonces ya no está en el canal que estaba dice ahora pero bueno y también bienvenido y vamos a seguir aquí preparando el ambiente y la decoración y todo para luego entrarle ya lo que es el evento de clasifica todo clasificatorio digamos ya 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 aplicaron ves y de qué se va a tratar esto no 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 vaya entonces no ha dicho usted está bien vaya pero ahorita le digo permítame permítame